Baila mínimo, bailo a tu manera, fiesta y gozadera, tu eres la candela. Baila mínimo, bailo a tu manera, fiesta y gozadera, tu eres la candela. Anda, baila como quieras, mueve la cintura, mueve las cadenas. Anda, baila como quieras, mueve tu cintura, muévelo morena. Anda, baila como quieras, mueve la cintura, mueve las cadenas. Anda, baila como quieras, mueve tu cintura, muévelo morena. Pa' todas las mames que están aquí, pa' gozar. Merenguito electrónico pa' ti, baby. Esta noche fiesta, acá se guana, ron y marihuana, hasta por la mañana. Esta noche fiesta, acá se guana, ron y marihuana, hasta por la mañana. Qué bueno es todo, qué malo es nada, como se dice, ay, en la mañana. Chubana, 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 chubana. La americana y la dominicana. ¡Ataca, bro! Anda, baila como quieras, mueve la cintura, mueve las cadenas. ¡Está buena! Anda, baila como quieras, mueve tu cintura, muévelo morena. Anda, baila como quieras, mueve la cintura, mueve las cadenas. ¡Está buena! Anda, baila como quieras, mueve tu cintura, muévelo morena. Ron y Marihuana, Alcance Juana Ron y Marihuana, Alcance Juana Ron y Marihuana, Alcance Juana Ron y Marihuana, hasta por la mañana Que bueno el codón, que malo el gala Como se dice, hay en La Habana Que no vale la italiana, cubana y brasiliana La americana y la dominicana Baila el ritmo, pero a tu manera Que te gozadera, trae la cadera Anda, baila como quieras Mueve la cintura, mueve la cadera Anda, baila como quieras Mueve tu cintura, mueve lo bueno Está buena Mueve la cintura, mueve lo bueno Quiere bailar, quiere bailar Dale DJ Mueve la cintura, mueve lo bueno